Mi consulta va en lo siguiente, de los 12 meses del periodo para culminar el plan de emergencia se vence en marzo. Luego de ahí, si me correces en caso me equivoco, se tiene cuatro meses legales para concluir con el proceso del asignamiento. Eso es lo primero. Lo segundo, quisiéramos escuchar el compromiso por parte del Comité Técnico de la DIGESU, como también de la Universidad, con decir alegría, su compromiso de concluir favorablemente este compromiso y este reto que tienen ante la comunidad o ante la provincia de Sánchez Carrío. Esto lo digo y lo pregunto porque en la mayoría de ciudadanos tenemos la desconfianza. Estamos atravesando por cuatro comisiones organizadoras para el licenciamiento. Cambian los funcionarios y no sabemos si reúnen o no reúnen las condiciones respectivas. Y por otro lado, algunos funcionarios han renunciado descaradamente y prometiendo al inicio de sus funciones el licenciamiento. Cosa que nos parece deshonesto esto. Es por ello que hago saber a las autoridades, a ustedes como Comisión del Ministerio de Educación y a la actual Comisión de la UNCA, organizadora de la UNCA, que por favor esto se tiene que tomar con seriedad. No juguemos con el interés y con el derecho que le asista a muchos jóvenes que están esperando más de diez años desde la creación de la Universidad Nacional de Sino Alegría. Muchas gracias. Y como lo hemos mencionado, porque sí entendemos totalmente la preocupación de Huamachuco y del ámbito de acción que tendría la universidad, de las autoridades y de todos los presentes y a quienes ustedes representan. De nuestra parte, tienen todo el compromiso. Hemos ya incluso coordinado con las autoridades para también su compromiso, su presencia, sobre todo su presencia en la universidad. Y también, como le digo, tenemos un nivel de avance, unas actividades concluidas, pero actividades que también están por concluir en estos días, donde se van a elevar estas actividades concluidas. Y todo el compromiso de nuestro equipo, y también esto lo digo en representación de la DGESU, en representación del mismo ministro de Educación, nosotros reportamos constantemente tanto a nuestra directora como en las reuniones que nuestra directora sostiene con alta dirección. Y bueno, de nuestra parte tiene el compromiso. Entonces, quisiera también compartir este compromiso, doctor Maturano. Muchas gracias. Bueno, desde que llegamos un 3 de enero del 2021, asumimos este reto. Es el compromiso de la comisión, y lo venimos repitiendo varias veces. Entonces, trabajamos, a veces, de repente fuera de lo normal de trabajo, el compromiso de todos los funcionarios y trabajadores de la UNCA, y de repente, yo sé que nos están faltando algunas cosas, pero lo vamos a afinar en el camino. Sé que este porcentaje, repito, no es de repente halagador, pero ya lo explicó la doctora Cecilia, las razones y las justificaciones por qué tenemos este avance. Tengan ustedes el compromiso de la comisión que tienen ustedes al frente, y también de los funcionarios y trabajadores de la universidad. Y vamos a lograr, tenemos que lograr este licenciamiento con el apoyo del ministerio y el apoyo del señor alcalde y de toda la comunidad de Huamachuco. Gracias.